El cese del docente José Francisco Ortega García de la Escuela Primaria 18 de Marzo de la Comunidad de Cantemó, ubicado entre los municipios de Champotón y Escárcega, ha provocado un conflicto en el que existen diferentes versiones y que derivó en el bloqueo de la carretera federal de acceso al poblado. Por un lado, padres de familia exigen la reinstalación del docente José Francisco Ortega García, cesado por la Secretaría de Educación por presunto maltrato infantil en agravio de cuatro pequeños, lo cual según los paterfamilias es mentira, pues dicen la única falta del docente fue denunciar que la primaria 18 de marzo era utilizada como prostíbulo por parte del director Silvestre Más Canché y el maestro Jorge Chang Más, y que incluso no daban clases. Él llega a la comunidad apenas en agosto y se ve con toda la arbitrariedad que hay en la escuela y él como profesional que es, se empieza a dar cuenta de todas las cosas que no debería haber en una escuela y ahí es donde el director de la escuela empieza a tomar como represalias contra él. El supervisor de zona, que es la que pertenece a Champotón, también se hizo aliado con el director de la escuela 18 de marzo, junto con tres mamás, con tres madres de familia, lo acusan de haber golpeado a un niño. Entonces los padres de familia de la escuela y la comunidad entera está diciendo que eso es una mentira, son unas cosas que fueron fabricadas. Jueves y los viernes no se presentaban a la clase de los maestros, eso es por todas las semanas no daban clase y aparte si daban clase los jueves llegaban alcoholizados, amanecían crudos, regañaban a los niños y pues yo creo que eso no es justo. De acuerdo a los padres de familia, desde hace dos años el plantel es el escenario de fiestas nocturnas en el que se ingiere alcohol y practican orgías, todo bajo el amparo del supervisor de zona David Herrera, que abusando de su autoridad fincó acusaciones falsas al docente, lo que provocó el bloqueo de la carretera en la noche del jueves. El centro educativo lo han, casi un prostíbulo, tomando, metiendo personas de así de la calle, tomando alcoholes, todo, hasta los niños lo han dicho. Llegó el supervisor de la zona que es de Champotón, platicó con los padres, dijo que no vuelve a suceder, que los maestros... ¿Aceptaron que sí se está usando como centro doctor? Sí, sí lo aceptaron y que toman y no llegan los días de clase, todo eso lo saben. Entonces llega el profesor Francisco, los padres se dan cuenta de que es un buen maestro porque tiene 20 años siendo maestro en otra comunidad y en cuatro meses aquí, ahora sí que lo juzgaron así mal. David Herrera, él es el supervisor de zona. Hicieron uso de autoridad y de poder. Como padres de familia, ¿por qué no habían denunciado esas anomalías ante la... Ya se había hecho, pero no habían hecho caso. Ya se había hecho. Directamente ya se había hecho, pero no se había hecho. No se había hecho porque el supervisor ese que llegó, los tapaba, bueno, les consolaba todo. Este viernes, los padres de familia sostuvieron una reunión con el subdirector de educación básica, Abel Zapata, y personal del área jurídica de la secretaría. Sin embargo, no hubo acuerdos, por lo que la postura es clara. Si el docente no es reinstalado para el próximo lunes, retomarán el bloqueo de la carretera federal, además de que no liberarán la escuela que fue tomada desde el pasado jueves. Sumándose a esta protesta, los habitantes de las comunidades de Miguel Colorado, Revolución y Venustiano Carranza. Seguimos nosotros en la posición de que vamos a tener que volver a seguir con nuestro bloqueo, porque no tuvimos resolución de lo que nosotros estamos exigiendo, no solo yo, sino toda la comunidad. La mayoría estamos de que se reinstale el profesor en el pueblo, porque realmente sí se ha visto la mejoría en los niños. La escuela sería tomada y no va a haber clase secundaria, y si es de aula vamos a tomar el preescolar, para que no hagan caso. Por su parte, la Secretaría de Educación informó en comunicado de prensa que las actividades escolares en la comunidad se reactivarán el próximo lunes. En tanto, el director silvestre Leonardo Más Canché, así como el docente Jorge Alberto Chang Más, fueron suspendidos de manera temporal para investigar las acusaciones por usar el plantel como centro nocturno. La Secretaría determinó que a partir de este lunes, el colegio será atendido por tres maestros suplentes, mientras investiguen el maltrato de cuatro alumnos, pero que el docente José Francisco Ortega García ya cuenta con una demanda penal que no compete directamente a la dependencia, solo el procedimiento administrativo. Lo que es un hecho, es que el profesor acusado de maltrato infantil pertenece a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación, la CENTE, y de acuerdo a este organismo, el conflicto inició por problemas personales entre el director del plantel y el profesor José Francisco Ortega García, e incluso, existe una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos para exigirle su renuncia. Con imágenes de Jorge Martínez, edición de Hablán Delgado, Telemar Noticias, Nancy Hernández.